Entiéndeme a lo que yo voy si tú lo dices o no lo dices, lo que no es válido, o sea, entiéndeme, yo conozco a Yuri y a Lucía y me cae muy bien y creo que cada uno puede creer en lo que quiera, también Itati tiene derecho a pensar lo que quiera, ella no se paró frente a ustedes y dijo eso, o sea, ya falta que te pongan un micrófono debajo de la mesa, no me importa.